Las esquirlas Tengo una respuesta, sigo de pie y sigo vivo Con los Louis Vuitton oculto la mirada Si mi cara está marcada es porque vivió la experiencia Sigo presente y activo en la jugada Le apuesto a la desconfianza, mucho más que la nobleza Porque ya me han traicionado, soy bastante desconfiado Pero al que quedo pendiente, también se las he cobrado Con orgullo, porto sangre de los Torres Mi padre es el de los Llanos, mi tío fue don Manuel Torres Mis primos y hermanos, vamos pa' adelante Porque mucho hemos sufrido, sobra leña pa' tizarles Se dicen muchas mentiras, otras cosas que son ciertas Pero por las buenas digo, que no sobra la nobleza Padre mío, no me canso de admirarte Por ser un hombre tan fino, de palabra respetable Pronto volverás al rancho de los Llanos La fiesta de amanecida, volverán los tiempos de antes De que faltarán algunos, de la familia importantes Hermano misa presente Aquí vamos a aguantarte Ya se la saben, que jalo con las cuatro Que no me gustan los panchos Y que también soy de arranque Por lo pronto dele un trago a la bucanas Pero déselo con ganas No andes jugando la parte Compadre traiga el norteño Las mujeres y la banda Toquen hasta que amanezcan Los corridos de mi padre